Música Las dos monedas que estamos llenando ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, 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 sale el pop! ¡Sale, 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 sale, sale el pop! ¡Wow! Hace ese ruido aquí la raza mexicana haciendo ruido piensa en el show WhatsApp ¡Que se escuchen un poco! ¡Sale, sale, sale! Ella piensa esta noche no preguntes no entiende mi coche no entiendesas no reproches súbate pelo ella piensa esta noche ¡Súbate pelo ella piensa esta noche! ¡Baila! Tus labios con los niños bailan Tu cuerpo como el sismo negra el ritmo que busca su coña ¡San, san, 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 san! ¡Saca el cuac! ¡Saca, sal, 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 sal! ¡Saca el cuac! ¡Saca, sal, 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 sal! ¡Saca el cuac! ¡Saca, sal, 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 sal! ¡Saca el cuac! Diosa, la salida de Guanajuato, ¿de anda? Esa raza, la salida a tu amigo, ¿de tu mundo? ¡Ja! ¡Che, che, 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 ¡sá! ¡Dicen! Baila tus labios con los niños bailar Baila tus labios con los niños bailar ¡Samos, sal, salen, salen! ¡Samos, vamos que te śчикu! ¡Como no, vamos que te śuckle! ¡Sais! ¡Se fludió! ¡Es algo la igreja, se recuerdo! ¡Suscríbete tremendously!!! Un solo para la raza, un solo para chastis Vamos adelante esta raza, vamos a hacer ruido Que consienta la energía de las razas hispanas La, 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 la ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido aozar! Vente a la luz que el chavo no me va a asustar Vente a la luz que el chavo no me va a asustar Vente a la luz que el chavo no me va a asustar Vente a la luz que el chavo no me va a asustar Vente a la luz que el chavo no me va a asustar ¡Vamos! 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 Un saludo para el compañero de Estado de México, para el ingeniero. ¡Vamos! 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 ...que retuve todo el piche... ...que retuve, retuve para que la gente vea que... ...hay gente hispana siendo gente aquí. ENADO VOLTAMOS CALLADITOS, ahi. Paseamos desnude porque nosotros somos gente, ...que nacimos para... ...pasarnos lo bonito. ¡Vamos! César César Tenemos algo bonito para la jordanza Para la familia coronada del estilo Jalisco ¿Cómo no? En la familia coronada del estilo Jalisco 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 César César Estoy benéfico así Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, la conca cola Este, hace una noche. Pero no se importa, pero no se importa Dice que no hay quien vayan a suinarte, no hay cuando voy Porque vive de esos que senten bien ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Vamos a los pares le ponemos a la decoración ¡Que vamos a al ahestará ¡¡¡¡¡¡¡por laarrada que no se lo puso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!